Bueno, una noche más y van ya a 30 programas. Estamos aquí con nuestro médico de cabecera, el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches a todos los televidentes de Cañar Sierra de Cádiz. Un cordial saludo y como siempre nos quitaremos las gafas porque se empañan. Y un momentito nos vamos a quitar las mascarillas, pero que es obligatorio ponérselos un saludo. Y volvemos a lo que hay que hacer, mascarilla, siempre, hasta que no se diga lo contrario. Pues nada, Antonio, como siempre decimos, 30 programas ya, 30 semanas en pantalla. Y queremos hablar un poquito, recordar, porque no es por mucho que se diga es pesado, si no es por prevención, del tema del COVID. Queremos hablar un poquito sobre algunos temas del COVID, pero sí nos gustaría que nos hablara hoy, porque esta tercera hora fue provocada por el tema de las navidades. Estamos en plenos carnavales. ¿Qué consejos como médico nos da respecto al carnaval? Es una pena, es una pena que el carnaval este año se haya fatidado. Yo soy, a mí me encanta el carnaval. Yo creo que tú ha sido carnavalero también algo, ¿no? No, yo soy, estoy. Ah, es carnavalero. A mí me encanta. No, pues nada, hombre, siempre el carnaval es bien, lo que es sano, lo que es la mayoría. Es carnavalero de siempre. Es carnavalero, porque es que es realmente un periódico de la realidad, pero con risa, y la risa es salud. Así que lo único que yo pido es que mucho cuidado con los coros, los coros, los cuartetos, y cuando nos juntamos, porque ahí con la mascarilla muchas veces se escucha mal, ¿no? Ahora mismo hay muchos sonidos que se distorsionan o se pierden, y uno, como es amigo, al principio están todos con mascarilla, pero después a lo mejor alguno dice, bueno, pero es un momento y nada más, y a lo mejor tiene la cosa de quitársela, no quitarse. Así que la mascarilla, este modo de carnaval, no este modo de carnaval, hay que dejarla. Los grupos, si están cantando, por lo que sea, porque hay 4 o 5, separado 2 metros, y al aire libre. Eso es así, eso es así, es un poco raro, pero, si es que los grupos tienen que estar juntos, ¿no? Pero es que estamos en una situación que no se puede, y hay situaciones que se hace online, se hace cada uno en su lado, es complicado, pero es lo que queda, es decir, que hace posible grabar online, grabar a la cámara de vídeo, juntarlos como sea, pero evitar el contacto y mantener siempre las medidas. El lavado de manos, pero fundamentalmente mascarilla de distancia social y ventilación, aire libre. Porque a veces aprendemos, porque de las navidades todavía estamos padeciendo, aunque parece que mañana ya van a abrir, permitidamente, algunos municipios de la Sierra, pero hemos sufrido un mes de enero y de febrero bastante, bastante fastidioso. Y como en carnavales, no, hagamos lo que se nos pide, creo que podemos tener una cuarta ola, ¿no? Totalmente, y después de los carnavales viene Semana Santa, y es buen tiempo, en la primavera, los días más largos, el confinamiento que ya va endureciendo menos. Y todo esto puede dar sensación de falsa seguridad, junto con las vacunaciones, que aunque lentas, ya las personas de más riesgo, y puede dar sensación de falsa seguridad. Hay que seguir estrictamente las medidas que la autoridad sanitaria, a nivel nacional, pues después localmente, según las circunstancias de cada uno, digan, no la voy a repetir, porque sería muy cansino, todo el mundo las conocemos, pero fundamentalmente, la autoridad sanitaria yo creo que están haciendo lo que tienen que hacer, que es dar las instrucciones, hacer seguimiento y demás. Y ahora nos toca a nosotros, que con la responsabilidad individual, que no haya una cuarta ola, que sería desastroso, sobre todo para la salud, pero también para la economía, hay muchas personas que lo están pasando muy mal, y que pueden ver ahora un poco ya la luz del túnel económico, es decir, con estas ayudas que van a venir de Europa, más el verano, que puede que haya muchas vacunaciones, pues depende de nosotros. Responsabilidad personal, mascarilla, ventilación y evitar distancias sociales, es lo fundamental y en eso estamos, así que yo creo que podemos tener una primavera muy buena y un verano muy bueno, simplemente con estas medidas tan sencillas. A ver si aprendemos de una vez y sabemos que las concentraciones no son buenas, a todo el mundo nos gusta el carnaval, nadie más que nadie en carnaval, somos todos iguales en carnaval, pero vamos a intentar por todos los medios de evitar aglomeraciones, de evitar, como tú bien sabes Antonio, está cantando en una agrupación, si canta en la calle, siempre está la euforia del abrazo, que me ha gustado, que nadie cree, que no sé cuánto, si hay dos copas, en fin, 20.000 cosas, quizás como tú bien dices, que ahora mismo las últimas tecnologías online se puede cantar y evitar lo que viene después, que después lo que viene es gordo. Distancia, distancia social y mascarilla en los grupos, en los coros y en las personas que lo están contemplando, hasta donde esté permitido y un detalle, evitar muchas veces los intercambios, entre la euforia que tú dices, te toman la cervecita, la copita y dame un bucito o dame el pito y del mismo vaso o de la misma botella o de lo que sea, se bebe y ahí es donde está salida, la saliva sale fundamentalmente al hablar, al cantar, cuanto más fuerte se habla o más, o se canta, las partículas van más directas, aunque esté en el aire libre, tiene más fuerza y se proyectan los ojos, la nariz, la boca, como disparos, aunque no la veamos, y si estamos en un sitio cerrado, pues también queda disperso en el aire, la gotita es muy fina, así que encante en los sillíos y eso es cuando más gravedad hay, por eso en los sitios cerrados hay muchos ruidos, por ejemplo, que hay motores, en un sitio, por ejemplo, mataderos, que también hay frigoríficos, voces, pescaderías grandes, grandes almacenes, que se dan voces, que yo, esto, lo otro, pues ahí se dispara mucho la saliva y es cuando es mucho, y aparte lo que queda en el aire flotando, por esa ventilación que haya en los sitios cerrados, es complicado, hay que tener mucho cuidado, mucha ventilación. Además, aparte de los consejos médicos que damos de aquí, nosotros no somos quien para dar consejos de otro tipo, también nos consta que desde distintos ayuntamientos, pues se ha habido juntas locales de seguridad donde se van a hacer unas normas para que se cumplan y si hace falta denunciar, pues para qué denunciar que no cumpla lo que lo he estipulado, porque claro, más vale prevenir y que curar, siempre se hemos dicho eso, Antonio. Yo es que la verdad muchas veces, digo con la cantidad de veces, que al principio todavía hace un año, todavía o hace diez meses, en marzo, todavía esto ha estado un poco así, que si la mascarilla, que si el aire, total, pero ya han pasado diez meses, te han repetido las cosas que yo creo que ya está resbalado, de tanto repetirlo, pero yo todavía veo, por ejemplo, personas que van en el coche solas y con mascarillas, y van solas, hay veces que van acompañados y llevan mascarillas, pero claro, es que el acompañante no es tu mujer, ni es tu marido, ni es tu hermano que vive en tu casa, tu hijo que vive en tu casa, no es convivente, entonces, aunque vayan dos y sean íntimos amigos, o sea, aunque sea tu hermano, pero si vive en otra casa, tiene que llevar mascarilla los dos, y si es tu hijo, pero vive en otra casa, tiene que llevar mascarilla los dos, ahora si son conviventes, ahí no, bueno, si quieres lo puedes llevar, pero que hay personas, digo, que van a estar solas y van con las mascarillas puestas, muy bien, puedes hacer lo que quieras, y yo el otro día, por ejemplo, estuve en el campo, dando un paseo con mi familia, mi mujer y un hijo mío, y por mi llalbuenga, precioso, y íbamos sin mascarilla por el campo, porque íbamos los tres solos, ahora veíamos personas, que a lo mejor, pero si van más de dos metros, en pleno campo, y tal, tal, y es cruzarse, nada, pero si tu te paras, ya charlas con alguien que va, pues entonces va a lo menos distancia de dos metros o más, y dices que aquí hay aire, hay mucho campo y vamos a estar poco tiempo, bueno, y si va a estar ya mucho tiempo y juntos, porque te va a tomar, alguien lleva un bocadillo, toma, que yo llevo aquí, vamos a almorzar juntos, oye, ya entonces, aunque esté en el campo y está a menos de dos metros, y va a estar más de 15 minutos hablando, y más si estás cantando algo, mascarilla y distancia social aunque esté en el campo, si está más de 15 minutos, o va a estar hablando en voz alta, y, pero si no, si va a ser en el campo, va con tu mujer o con tu hijo, que son conviventes, es absurdo, tú no le vas a contagiar a nadie extraño, ni nadie te va a contagiar a ti, pero en fin, yo no quiero decir con esto que no haya que cumplir la ley, la norma dice que fuera de tu casa que llevas mascarilla, pero yo me estoy refiriendo al sentido común muchas veces, es decir, ni la, yo creo que ni la guardia civil, ni la policía, ni prona te va a decir, si tú estás solo en el campo, mire usted que usted en el campo está solo y tiene que llevar mascarilla, pero puede decir, porque es la norma, pero hay que tener sentido común, ¿no? Y la ciudad, por supuesto, ¿eh? En el pueblo, en donde haya sitio, donde haya gente, hay que llevar siempre mascarilla, cuando haya personas que no adhelan ni de familia, hay que llevar siempre mascarilla, ¿eh? Y sobre todo a menos de dos metros, por supuesto, y cuando hables, ya hemos repetido, cuando hables y bebas, bebes y te sube la mascarilla y sigue hablando. La mascarilla hay que tomarla, por ahora, como cuando sale a la calle y hace frío, llevarte tu abrigo, es una prenda más. Si tú te quieres quitar la mascarilla un segundo, para que te vayas la cara, ¿vale? Ahora, empieza ya a tener una actividad y te la vuelvas. Claro. Y ya para rematar del carnaval, hay que ver, sé que tú eres carnavalero. Bueno, yo sé que me gusta el carnaval. Si muchos políticos oyeran las letrillas y sacaran lo bueno que se dice, a lo mejor otro año los cantaría, ¿eh? Se aprenden mucho, se aprenden mucho de las letrillas, porque es la voz del pueblo, ¿eh? Y es una crítica que, aunque, por ejemplo, a mí me hacen una crítica a mí, o a ti, ¿no? Y te dicen, ay, mira lo que has hecho. Pero después, en el fondo, dicen, bueno, pues tienes razón, yo soy así. Y dicen, aunque te caiga mal, aunque te caiga un poquito mal. Y es verdad, es que yo soy muy jodido. Como dicen los carnavaleros, que hablan de mí aunque sea mal. También. Hay veces que es de un poquito de minuto de fama, ¿no? Pero es verdad que muchas veces hay que aprender de lo que se dice. Porque quien te critica, muchas veces, hombre, a lo mejor es injusto y lo que tienes es envidia, tienes, pero muchas veces tiene razón. Y es más objetivo que tuvo que no... Totalmente. Y más que tu amigo íntimo, porque a lo menos tu amigo íntimo, tu familia muchas veces, a lo menos te lo dice, pero... Y si es tu amigo, hombre, no voy a ofenderse, ahora le va a caer mal, pues no dañarte, ¿no? Pero hay veces que te hacen gente con mala idea, pero a lo mejor tienes razón. No, pero... Y tienes razón. Hombre, entonces que sea una enfadía, ¿no? O sea, una calumnia. Es que la más verdad que te dicen verdades como puño y se te hace ver y de aprender como un de ellos. Total. Bueno, Antonio, seguimos un poquito en el COVID. A pesar de que nos tachen de pesado, pero es que por mucho que se digan no se hace caso o lo que sea ya no sabemos cómo decirlo, de qué manera decirlo, ¿no? Vamos a seguir informando. Vamos a hablar un poquito sobre una guía básica de COVID, vamos a este programa, y queremos, a ver si la gente se entera, ¿ven? ¿Qué diferencia hay entre aislamiento, misilinario y cuarentena? Sí. Como tú bien dices, por mucho que se revitan muchas veces, se habla tanto, tanto es así que muchas veces hasta yo mismo puedo tener errores, ¿no? A lo mejor estoy hablando y estás pensando en una cosa, adelanta la palabra, y entonces hemos elaborado, a través del Observatorio de Salud y la Escuela de Salud, especialistas ya, hemos elaborado una pequeña guía sobre información básica del COVID. Lo que nos gustaría que todo el mundo tuviera a mano para consultar en un momento, cuando estás leyendo el periódico, cuando estás escuchando noticias, que estás escuchando aislamiento, cuarentena, el rey de España ha estado en cuarentena, pero, ¿qué? Lo mismo que aislamiento, o puede salir, no puede salir, o hasta dónde puede salir, tiene que estar encerrado en una habitación. Y entonces, pues, se ha elaborado una pequeña guía, tenemos aquí el borrador. Esta es la guía, esta es la guía que desde el Observatorio de Salud, especialistas ya, se ha elaborado. Sí, en principio son 10 páginas tamaño de folio, aquí están 5 folios, por delante y por detrás. Las vamos a mostrar aquí un poquito, que esto sería bueno que estuviera, que eso es bueno que estuviera en... Aquí están más color, quizá, aquí se ve quizá mejor. Es porque está ampliado, te digo porque está ampliado y hay más cosas. Por ejemplo, de cómo se contagia, cómo se manifiesta, cómo actuar, cosas que parecen banales, pero que todavía no hemos aprendido. COVID y embarazo, cómo sospechar si un caso leve se está agravando y hay que llamar al 112. Cómo se trata, cómo se previene. Cómo se previene, cuándo está indicada la PCR y cuándo está de antígeno, que la gente muchas veces dice, bueno, el PCR es antígeno igual que la PCR, cuándo es uno y cuándo es otro. Esto es un tono de... Cómo actuar, cómo evoluciona. ¿Dónde se puede encontrar esto? Bueno, en principio, bueno, la escuela de salud, como tú sabes, fundamentalmente está en Urique. Entonces, nosotros a través del ayuntamiento, que ya contactamos con nosotros hace unos días, tanto el taller que estamos haciendo con los colegios, como esta actividad, pues lo hemos quedado en que lo va a imprimir. Seguramente la imprenta, bueno, en la fotocopiadora del ayuntamiento, aunque es muy buena, pero claro, entre los talleres y eso tendrán que tocar cada capítulo, cada tema del taller son aproximadamente dos folios, por antes y por detrás. Pero multiplica por cinco son diez, pero multiplica por los alumnos de Urique, que hay seis colegios, entonces seguramente se harán imprentas. Eso es la parte escrita, aunque nosotros lo comentemos aquí, y eso para consultarlo es mejor escrito. Y en WhatsApp y eso, a pantalla pequeña, es complicado buscar cosas. De todas maneras, si alguna entidad, alguna asociación de vecinos, o de ayuntamiento, que no tenemos inconveniente, se ponen en contacto con nosotros y le mandamos un archivo de internet, a través de correo electrónico, y que ellos lo impriman, o lo modifiquen, o lo añadan. En fin, esto me ha llevado muchas horas, aunque parezca que es muy elemental. Evidentemente, me ha quedado un trabajo. Ponerlo, sobre todo el grosario, así, de pequeño diccionario de términos, y ponerlo en un término que cualquier persona, que no sea médico ni tenga estudios especiales, normalmente los básicos, puede entenderlo, o por lo menos saca una idea bastante exacta, porque muchas veces uno le cuenta, no, pero tú es que está en cuarentena desde que te hicieron la prueba, desde que te sacaron la sangre, y el otro, no, desde que tienes resultados, el otro te dice, no, desde que empiezan los síntomas. Bueno, pues esto cómo es. Pues sí, cada cosa tiene su cosa. Es decir, es diferente que sea con textos estrechos, a que sea, es decir, o sospechoso, que tenga síntomas, que no tenga síntomas, la cuarentena varía. Claro. Y, en fin, todas estas cosas, hombre, el médico te lo explica, lo que sea, pero después tú te vas y te has olvidado, o el otro te dice lo contrario. O aquí un médico me dijo, lo otro, tiene esto, lo consulta y ya está. Y lo hemos fácil. Esto está sacado, es decir, que esto no es el médico mío, en comillas. Que tú te lo has inventado, tú te lo has ayudado. Son las horas de trabajo que le he dedicado, muchas horas, durante varios días, y habrá trabajos por ahí que están mucho mejor que este, seguramente. Pero no es igual que este, no por nada. Yo he cogido los mejores textos que yo he visto a través de internet, los mejores textos que he visto yo, bueno, textos no, a través de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, del Ministerio de Sanidad, de diferentes entidades científicas, y le he procurado, en fin, hacer esta pequeña guía básica sobre COVID a fecha de hoy, y sí, desde el medio de febrero. Además, está muy bien explicado, hemos tenido la ocasión de poder leerlo, está muy explicado, muy clarito, y para que la gente de todo el mundo lo entienda. Bueno, se pueden poner en contacto con... O con Canar Sierra Recade, que también... Exactamente, se pueden poner en contacto, y dice, mira, este es el teléfono de Antonio, o este es el correo electrónico, y no tenemos ningún inconveniente de facilitártelo. Bueno, Antonio, estamos hablando de la diferencia entre aislamiento domiciliario y cuarentena. Para acabar el tema, porque nos vamos a saltar de uno a otro, porque la verdad que no se puede. Todo el mundo sabe que el confinamiento, cuando se está confinado, significa estar aislado, bueno, está separado, está separado de las demás personas. ¿Por qué? Porque uno es enfermo y puede transmitirlo, y si no, es sospechoso de que puede haber, tener contacto con el virus, no ser sintomático, y dice, pero va a estar en contacto con uno muy cercano, al menos, y dentro de tres días va a tener síntomas. Entonces, soy sospechoso, también se da el confinamiento. Y dentro del confinamiento, se habla muchas veces de cuarentena y de aislamiento. Aislamiento significa que esa persona debe estar en su domicilio, o en otro lugar habilitado, si en su casa no tiene habitación suficiente o disposición, el ayuntamiento habilita hoteles, albergues, depende de estas personas, que no tienen facilidad de aislarse en su casa, sin poder salir de la habitación, nada más que, si no te corte baño propio en la habitación, a un cuarto de baño, con tu mascarilla, y otra vez para dentro de la habitación. La comunidad se le acerca a alguien, perfectamente, con su mascarilla y todo, sus guantes, la recoge, y va adentro. Sí, eso es... Después está la cuarentena, que son personas, que no son sospechosas, porque no tienen síntomas, sospechosas es el que tiene síntomas, ni son contacto estrecho, ni son enfermos, y estas personas quedan en la casa, pero no están aislados, si no están conviviendo con los demás, con el hijo, con el otro hijo, con la suegra, con la que convive allí, no están aislados en la habitación, más o menos viven, pero siempre con tu mascarilla, procurando mantener distancia, no compartiendo bebidas, ni platos, ni nada, siempre con todas las máximas, ¿por qué? Porque si en cualquier momento, alguien también de ellos puede estar contaminado, puede contaminarlo, y sobre todo, el que está en cuarentena, y está en aislamiento, no puede salir a la calle. No puede ir al mercado, que tú le llames por teléfono, y se puede conseguir las voces, no puede salir a la calle, durante los días que son, como mínimo son 10 días. Pero en caso de cuarentena, es peor, porque el caso de cuarentena, es desde el último contacto, con la persona enferma, es decir, que una persona está en cuarentena, con la familia, y ahora está en contacto estrecho, porque ha entrado allí, habla mi padre, o eso, a lavarlo, se ha quitado la mascarilla, la ha tosido, y hace un contacto, empieza a contar otra vez 10 días, y dice, hombre, si yo llevo 7 días en cuarentena, por otros 10 días más, sin poder salir, ya van 17, es complicado, es decir que, sin embargo, la persona, que es contacto estrecho, porque ha estado, a menos de 2 metros, de otra persona, que es el contacto estrecho, durante más de 15 minutos, y sin protección, no hay protección, entonces dice, oye, ha sido algo positivo, y yo estaba con él, saldando, cantando, bebiendo, tomando cerveza en el bar, sin mascarilla, durante más de 15 minutos, ese contacto estrecho, este tiene que estar aislado, y tiene que ser la prueba, para ser ese acogido, la PCR, o el test, y esa persona, tiene que estar, desde el que se hace la prueba, desde el que se hace la prueba, empieza a contar, si da positivo, empieza a contar, el plazo de aislamiento, de 40 días, y el que tiene síntomas, el que tiene fiebre, malestar, hombre, que no es grave, si no tiene que ir al hospital, ese le empieza a contar, desde el día, que empezaran los síntomas, si yo empiezo, con mucho cansancio, o empiezo, y después resulta, que era positivo, empieza a contar, desde dice, usted cuando empezó, con los síntomas, yo empiezo este lunes, pues desde ahí, empieza a contar los 10 días, es un poquito complejo, acordarse, pero por eso, tampoco tan complicado, no tan complicado, pero que en cualquier momento, el COVID embarazo, por ejemplo, una persona dice, bueno, yo me puedo, yo estoy buscando niños, o yo estoy embarazado, le puede pasar algo a mí, pues todas esas cosas, todas esas preguntas, que haremos hablando durante, pues todas esas cosas, vienen aquí, distintos programas, Antonio, hay otra, otra cuestión, que ya cambiando totalmente, de tema, que es el tema, de la hiperactividad, en los niños, cuando se sospecha, que un niño es hiperactivo, un niño hiperactivo, cuando tiene una serie, de síntomas, de obstrucciones, que hacen sospecharlo, y se diagnostica como tal, ¿cuáles son estos síntomas, o estas manifestaciones? Son niños, que son niños inquietos, son como rabos de lagartija, no paran, son niños, que desde el chiquitito, están, que no pueden estar sentados, se levantan, se sientan, van para allá, están cogiendo una cosa, la sueltan, no prestan atención, le dicen una cosa, ni se entera, hacen lo que dé la gana, van para arriba, para abajo, si está en una cola, en el colegio se sale de la cola, va por libre, va a su bola, totalmente, no hay quien pueda con él, como dicen, no hay quien pueda con él, bueno, dice, bueno, pero es que lo mejor es un niño, que es así, bueno, no quiere decir que sea, se sospecha, que puede ser un niño infractivo, es más síntomas, pero, ese niño que hemos dicho, este niño, hay que ver, que no hay quien pueda con él, que es muy travieso, que es muy malo, no es malo, no tiene maldad, sino que es así, que antiguamente decía, un dicho popular decía, este niño es para que tiene la zoge, exactamente, porque la enfermedad esa, es que no para, es que no para, este tiene las pilas alcalinas, bueno, y es un trastorno de salud, o una mala crianza, lo de la hiperactividad, ese niño es como un mal educado, en lo que se le decimos, este niño tiene arreglo, hay que ver, los hermanos, el hermano, lo bueno que hay, ese niño, o los maestros, o lo que sea, puede decir, es que este niño, hay que ver la familia, que no sé qué, que no sé cuánto, para arriba, para abajo, bueno, bueno, vamos a ver, por supuesto, un niño que tiene este trastorno, de hiperactivo, si tiene mala crianza, empeora, un niño puede tener mala crianza, mala educación, y no sabe, no conoce las reglas, y no tiene nada de hiperactividad, sino simplemente, que es mal educado, pero muchas veces, se diagnostica de mal educado, o de mala crianza, a un niño que tiene este trastorno, entonces, por supuesto, es que tiene trastorno, si está mal educado, o malo, pero es que hay niños, que no, que tienen un trastorno, hombre, que no es que se vaya a morir, ni mucho menos, pero que altera las relaciones, con los demás. Y el hecho de que un niño, ser hiperactivo, tampoco quiere decir, que es de un fracasador en mañana, porque hay, hay personajes, bastante ilustres, que son hiperactivos, o han sido hiperactivos, ya son personas mayores, que han triunfat la vida, ¿no? Hombre, por ejemplo, hay muchísimos casos, Pablo Motos, por ejemplo, que no conocemos de televisión, él ha dicho, dice, yo soy hiperactivo, soy hiperactivo, yo personalmente, yo creo que tengo un poquito, hiperactivo, es decir, hiperactivo, no porque haga muchas cosas, sino, que te sale, que no puede estar parado, te metes a arreglar la luz, el estrecista, el fontanero, lleva todo para adelante, te llaman, no te pesa nada, que te llamen, no, yo voy y otro lo arreglo, yo te hago el mandado, solamente, que hay gente, que si están bien orientados, estos niños, que parecen que son desástricos, ni se han tenido en la vida, porque sacan malas notas, muchas veces, porque no están atentos en clase, pero si se den causa bien, se lo avienta bien, por parte de la familia, por parte del profesor, y del ecólogo, ahí está, el fundador de Apple, el de Apple, los teléfonos, eso es hiperactivo, pero como hay muchísimos, Dani Martín, el cantante, creo que también, también, es que no pasa nada, que no hay una enfermedad, vergonzosa, de que tú eres un vicioso, no, no, es que es así, y entonces, pues ya digo, que lo importante, ahora lo veremos, es si se orientan, esos niños son genios, bueno, al menos no será, premio nobe, porque no ha podido estudiar, en la universidad, pero si estudia en la universidad, porque tiene medio económico, o becas, o lo que sea, ese niño deslumbra, ese niño, y se lo orienta, y se llama amigo de sus amigos, cuando eso, te dan lo que sea, es el más amigo de tus amigos, el más servicial, el que siempre está, muchas veces, en una asociación de vecinos, es el que lo lleva todo, claro, o mejor no es el presidente, ni nada, no, no, yo, ni el presidente de Mucar, pero, te habla con un arabañil, que, todo, y simplemente, y un corazón, y no, me ha sido grande, son buenísimos, son de buen carácter en general, son extraordinarios, lo único que pasa es eso, que son como rabos las artillas, y no puede uno llegar al ritmo de él, lo que sería lo bueno, es que esa energía, la focalizaran para el bien, como los ríos, los ríos, te pueden producir, grandes, en desastres, en el sentido de, ahora, si tú le encauzas, hace bien el cauce, le pones una presa, ese río da una energía, que se aprovecha todo el mundo de él, que no es ningún, ninguna vergüenza, ningún trauma, ningún alegrado, si hay que ver que tengo, no, tienen muchas veces una bendición, si se saben encauzar, es decir, que al menos no, para los estudios, el niño dice, no, no, bueno, pero a lo mejor para trabajos manuales, para una profesión, es el mejor, o incluso para los estudios, también, y si le gustan los estudios, porque, pues entonces, son destacantes, ¿y eso tiene cura en la enfermedad? Bueno, si se le, ¿y después llamada enfermedad? No, no, es un trastorno, es decir, si se le encauzas, se diagnostica a tiempo, y los padres, siguen las orientaciones que le dan los maestros, o el psicólogo, o el neurólogo, cómo debe tratar el niño, especialista en definitiva, no se le puede nunca al niño, al niño, sobre todo ya hablamos de dónde está el problema, al niño nunca se le puede estar castigando continuamente, porque si no el niño dice, yo para que me voy a esforzar, de todas maneras me van a castigar, entonces al niño, al revés, al niño, ni tampoco premiarle lo que haga mal, sino simplemente orientarlo, cada vez que haga una cosa bien, como hace, como este muy mala comparación, pero cuando hago un caballo, a mí me encantan los caballos, yo no monto caballos, pero para mí es un animal nobilísimo, para mí yo soy un asfixionador, es decir, me encantan los caballos, bueno, yo he visto los caballos, con la fuerza que tiene, cuando tú lo enseñas, es una maravilla, un caballo, y un niño igual, un niño de esto, con este potencial, si tú no es causa, lo enseña, lo orienta, esa energía, eso es un, el niño ya digo, es un portento, pues estoy igual, en causarlo, en la clave, y premiarlo, cada vez que haga una cosa bien, como se hacen, pues los caballos, lo premias, y cuando esté mal, pues sin reunirse, no mire, y lo está así asado, mucha paciencia, esa es la clave, paciencia, y con paciencia, como ya digo, sin mala comparación, con los caballos, se consigue cosas enormes, el trastorno, totalmente, hay una pastilla, con certa, que a veces se aplica, es una pastilla que se da, que favorece, que ni esté un poquito más calmado, pero ya está, pero esto algunas veces, cuando ya, es un caso ya crítico, o demasiado extenso, pues mira, a veces, pero en fin, que muchas veces, paciencia, es docis, paciencia, paciencia, y que el resultado, puede ser muy bueno, y no muy óptimo, para el niño fundamentalmente, y después para la sociedad, y los padres, evidentemente, y para acabar Antonio, antes nos hablabas de los caballos, y ahora te quería preguntar, por otro animal muy noble, pero que de vez en cuando, también hace su daño, que es el perro, que hay que hacer, ante la moradura de un perro, un perro igual, me encantan los perros, yo no tengo perros, pero hay que ver los nobles, que son esta gente, igual, cuando lo enseña, claro, es decir, pero a veces, le pisa, por ejemplo, mordedura, mi mujer le mordió un perro, una vez andando por la carretera, paseando, salió un perro de una finca, porque, y le dio, le hizo pequeño, le rompió el patrón, y a un hijo mío, con 3 o 4 años, un perro nobilísimo, de una fin, de un familiar, le pizó rabos, y el animalito se volvió, y le dio nada, pero eso, pero, aunque sea amigo, el mejor amigo del hombre, cuando te muerde un perro, ya hablaremos tres días de otros animales, al médico siempre, primero, lavar, con agua y jabón, agua debajo del grifo, que corra bien, una casita, limpia, estéril, y al médico, dice, es que hay un arañazo, no, no, los animalitos, los muerden y comen, esas cosas, van, te la miras, eso sí, hacer posible, ver, identificar al perro, si el perro tiene dueño, pues el perro de Pepito, de Manolito, se lo dice en el centro de salud, para que lo llevan por teléfono, para la facuna, en fin, para saber de que está vacunado, y si un perro callejero, o que tú no lo conoces, por lo menos una orientación, del tamaño del perro, si era grande, si era más pequeñito, el color del pelo, si era marrón, blanquito, si era agresivo, o no, estaba tan tranquilo, y tú le pisaste, le tiraste una piedra, o se asustó, cosas así, porque en el centro se lo van a pedir, y es bueno comentarlo, y así posible, dónde era la finca, por dónde estaba, para poder ver si, tiene alguna rabia, y tiene, exactamente, puede localizar al dueño, pero localizar al dueño, es muy importante, Antonio, por desgracia el tiempo del programa, se nos acaba, y unas semanas más, darte la gracia, como siempre decimos, por tu sabio consejo, y por dejarnos entrar en tu casa, para dar, para hablarnos de tu experiencia, y de tu sabiduría, en el tema de la medicina, Bueno, yo siempre digo, que mis sabios consejos, no son míos, son cosas que yo he escuchado, de personas que saben mucho más que yo, solamente lo que hago es transmitir, pero tú no te los guardas, tú los transmites, porque además, es una cosa que siempre, si yo no hubiera sido médico, me hubiera gustado ser maestro de escuela, pero maestro de niño, porque igual que me gusta aprender, a mí me gusta aprender de todo, de electrónica, me gusta de animales, me encanta, de lo que sea, me gusta aprender, pero también me gusta, que lo poco que yo sé, poder transmitirlo, muchas gracias. Gracias.